Sí, sí. Toda la semana con Alex DJ, con Alex DJ, Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ, con Alex DJ. Buenas noches, llegó el momento de gozar y disfrutar en familia. Comienza Puerto Rico gana. Y esta con nosotros el animador que más regala, él es el más querido, Alex DJ. ¡Sí, sí, sí! ¡Todos estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Sube, vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Que viva Puerto Rico! ¡La buena dice! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos allá, vamos arriba! Buenas noches, Puerto Rico. Hoy, como siempre, a pasarla súper bien. Las 7 de la noche. La terapia de usted, señor de la Junta. La terapia de Don Juan allá en Guánica. Pasarla bien, a disfrutar, a ganar mucho dinero. Esto es Puerto Rico. ¿Productor, qué pasó? ¿Qué pasó con el productor? Oye, pues, ¿qué fue? ¿Qué pasó, Puerto Rico? Hoy como que viniste Sandy, me parece. No, no, nada. Hay 400 dólares. ¿Cómo? Mis amigos. Llamadas telefónicas por 400 dólares. Llama ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Ahora mismo. El que me diga cuántos chicles hay hoy aquí. Hoy está fácil, Alex. Le voy a regalar 400 dólares. Hoy está fácil, hoy es un quitado. Tú lo tienes tazado ya, ya tú sabes cuánto hay ahí. Aquí está. ¿Cuánto hay? Eso está fácil. Viene. Vamos a coger llamadas rapidito y para que tengan mucha oportunidad. Mis amigos, ponchame aquí esto solito aquí. ¿Cuántos chicles? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Cuántos chicles hay hoy aquí? Si tú me dices cuántos hay, yo te voy a regalar 400 dólares. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Sí, ajá, sí. ¿Quién me habla? Es María. María, ¿de qué pueblo? De Río Grande. María. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? Por 400 dólares. ¿Cuántos chicles? Sí, ¿cuántos hay? Hay 251. Se lo fue. Ya. 151. Se fueron. 251, Alex. No, hay más. Hay más de 151. Guau. Guau. ¿151 o 251? 251, dijo ella. Ah, 251. 251. Pues como quiera que sea, hay más de 251. Ok. Ok, ok. Hay más de 251. Cancela, perdido nuevamente. Cancela. Cancela, dijo 222. Cancela, perdiste nuevamente. Ya. Ok. No se metan en problemas. Hay más de 251. Ok. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. Sí. Guepa. ¿Quién me habla? Genoveva. ¿Genoveva de qué pueblo? De Lares. De Lares, Genoveva. ¿Cuántos chicles hay aquí? Hay más de 251. ¿Cuántos hay? 292. 292. 292. No. Hay menos de 292. O sea. Estamos llegando. Más de 251. Menos de. 292. Excelente. Esto se cerró. Yo creo que hoy sí. Se lleva a los 400. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Ajá. Ajá. ¿Quién me habla? Mildred. ¿Mildred de qué pueblo? De Canovana. Mildred, tienes una gran oportunidad porque hay menos de 292, ¿verdad, Jadie? Sí. Y más de 251. Y más de 251. ¿Cuántos chicles hay? Por 400 dólares. Está fácil. 275. Ay, ay, ay. Se fueron, señoras y señores. Vamos a ver. 400. Dime, 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 Ale, que ahora sí, en la tercera llamada se van. Pero espérate. Eran 275, tú dices, mi amor. Sí, 275. ¿Y cuánto yo había dicho 275? No, mi amor. Hay menos de 275. Wow. Hay menos. Menos de... ¿Para cuéntame otra oportunidad? No puedo, mi amor. Un besote. Wow. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Se apretó ahora porque si hay menos de 275 y hay más de 251. Está ahí. Ay, ay, ay. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches. ¿Quién me habla? Valentina. ¿Valentina de qué pueblo? De San Juan. Valentina, escúchame. Hay más de 252. 251. 251. Sí. Y menos de 275. Exacto. Ahora fue. ¿Cuántos chicles hay aquí por 400, mi amor? Está fácil, Geno. Está fácil hoy, 400. Más de 251 y menos de 275. 75. Sí. Lo tienes. Son tuyos los 400. Llévatelo, Valentina. Vamos, Valentina. Son tuyos. Valentina, dímelo. Cuenta, cuenta esos chicles. Ajá. 250, 273. 263. No, 73. Ah, 273. 273, dime, por favor, Alex. No, hay menos de 273 y más de 251. Wow. Hello, buenas noches. Esto ya está ahí, está ahí. Cerquita. Hello. Hello. Buenas noches, ¿qué me habla? Miriam y E. Miriam. Miriam, ¿de qué pueblo? De Isabela. Miriam, escúchame bien, mi amor. Mira, hay más de 251 chicles y menos de 273 chicles. ¿Cuántos chicles hay aquí por 400 dólares, mi amor? Dime. Está fácil. Se van. Se van. Se van. Se van. Dos. Vamos, Miriam. Dos sesenta y cinco. Ay, 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 ay. Ahí está el número, Alex. Dos sesenta y cinco. Vamos, Alex. No. Hay menos. Hay, hay. ¿Menos de 265? Espérate. Hay más de 251. Ajá, ajá. ¿Y menos de 265? Espérate. Hay más de 265. Ok. Oh, se apretó. Y menos de 273. Exacto. Hay más de 265. Y menos de 273. Y menos de 273. Señora, hay ocho números ahí. Ya está. Ahí está. Hay ocho números ahí, nada más. Una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Última llamada, última llamada. 400. Hello, buenas noches. Sí, buenas. ¿Quién me habla? Sí, buenas, Zulma. ¿Quién me habla? Zulma. Zulma, ¿de qué pueblo? De Aguadilla. Zulma. Tú eres la última de esta ronda. Está fácil, Zulma. Mira, hay más de 265 chicles y menos de 273. Se van. Por 400. Zulma, ¿cuántos chicles hay? Se van. 267. Ahí está el número. 267, dijo Alex. 267. A la una. ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? Sí. Tres. Dos. Ponchame aquí, ponchame aquí. A la una. A la dos. ¡No! ¡No! Imposible, Alex. No puede ser. Sigurita, pendiente todo el mundo. Sigurita. Vamos, señoras y señores. Gracias a Nuke University. Dímelo, Jedy Herrera. Nos vamos con el abecedario. Son 200 dólares que te puedes llevar ahora en Puerto Rico. Gana gracias a Nuke University. Óyeme, hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias. En Nuke University, División Técnica, IBC, tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza, artes culinarias, salud, programas técnicos, entre otros. Para más información, comunícate ahora mismo al 1-800-917-8687. 1-800-917-8687. Clases comienzan en agosto. Bueno, tengo el abecedario por aquí y tengo por vía Zoom a Yanit. Yanit, buenas noches. Buenas noches. Es Yanit, ¿verdad? Yanit. 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 Yanit, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Mayagüez. De Mayagüez. Ok, Yanit, mira, yo tengo aquí el abecedario. Y de ustedes los participantes, el que más conteste correctamente, le voy a regalar, gracias a Nuke University, 200 dólares. Yes. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien, mi amor? Y entonces ahí tu familia te puede ayudar. ¿Con quién tú estás ahí? Mi hija, mi nieto y mi hermana. Mira, qué linda, qué linda el nieto ahí. ¿Y esa es tu hermana? Sí. ¿Se parece todo el mundo? ¿Se parece ahí? ¿Todo el mundo se parece ahí? Mira, Yanit de Mayagüez. Yanit, vas a tener un minuto, ¿verdad? Un minuto 30. Vas a tener un minuto 30. Y me contestas todas las que puedas. ¿Está bien? Vamos a sumar todas las correctas. Y luego al final decidimos quién es el que contestó más correcta de los participantes. ¿Está bien, mi amor? Ok. Yanit desde Mayagüez. Preparada. Tiempo ya. Un objeto para dar aire con la A. Abanico. Organismo pequeño con la B. Paso. Bellos faciales con la C. Cejas. Utensilio para coser con la D. Dedal. Grupo de personas que defienden un país. Con la E. Paso. Fruta con la F. Fresa. Prenda de vestir con la G. Paso. Herramienta con la H. Paso. Paso. Pieza mineral o metálica con la I. Imán. Deporte con la J. Host. Entretenimiento para cantar con la K. Carioque. Apellido con la L. López. Rama de las Bellas Artes con la M. Música. Festival de temporada con la N. Paso. Paso. Personaje de Disney con la O. Hola. Género musical con la P. Pop. Cuerpo de agua con la Q. ¡Tiempo! Muy bien, mi amor. ¿Cuánto? Mi amor, en la letra K. ¿Qué tú dijiste con entretenimiento para cantar con la K? Carioque, ¿verdad? Sí, Carioque. Carioque, muy bien. Ok. Próximo participante, Leska. Leska, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eje. Leska, ¿cómo estás? Bien. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Mi abuela. ¿Esa es tu abuela? Sí. Abuela, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Dios te bendiga. ¿De qué pueblo son? San Juan. De San Juan. Tu abuela te puede ayudar, ¿está bien? Sí. Ok. Leska, todas las que te sepas, tú me contestas. Si no te la sabes, ni tu abuela tampoco, me dices paso. ¿Está bien? Ok. Ok. Preparada, tienes un minuto y medio. El abecedario, una letra. Comenzamos ya con elemento químico con la A. Elemento químico. Este, paso. El lugar donde encuentras libros con la B. Biblioteca. Biblioteca. Animal marino con la C. Caballito de mar. Rama de las bellas artes con la D. Música. Continente con la E. Ecuador. Sentimiento de alegría con la F. Felicidad. Instrumento musical con la G. Gaita. Pueblo de Puerto Rico con la H. Hormiguero. Lugar donde se congregan feligreses con la I. Iglesia. Género musical con la J. 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 Bailbin. Creencia de la religión hinduista con la K. Paso. Paso. Lugar de muchos pasillos con la L. Paso. Miembro de la familia con la M. Mamá. Deporte con la N. Paso, paso. Metal con la O. Óxido. ¡Tiempo! Ok. Las dos lo han hecho muy bien. Pero una de ellas se va a llevar los 200 dólares gracias a Nuke University, Jaden. Bien importante que pueden llamar ahora mismo para informarse sobre todos los programas que tenemos al 1-800-917-8687. Llama a Nuke University. Bueno, me dicen que Leshka sacó siete correctas, pero Janit de Mayagüez sacó diez. Janit para Mayagüez se llevó los 200 dólares, Janit. ¡Felicidades, Janit! ¡Jaden está contenta, Jaden está contenta! Ahí está el bebo ahí, chupando el bobo ahí, muy bien. ¡Eso es! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, mi amor! Bueno, productor, ¿qué pasó? Hoy empezamos el sorteo loco. ¡Anda! Miren, mis amigos, ustedes saben, porque para que ustedes sepan, nosotros sí leemos los comentarios. Nosotros leemos los comentarios y buscamos todas las maneras que realmente usted la pase bien primero, se sienta bien y si hay algo que nosotros aquí podemos mejorar, ¿estamos para eso? Tratamos de diferenciar los que hacen algo positivo, que nos hace crecer, a los que simplemente critican. Pero hay una cosa que yo siempre escuché y tiene sentido. Mire, vamos a tener el sorteo loco. Usted sabe lo del teléfono que nosotros hacemos la llamada, ¿verdad? Pues mira lo que vamos a hacer, que ahora está mejor. ¿Por qué? Porque la persona que nosotros ya vemos va a ser alguien que ve el programa. ¿Por qué? Porque se tiene que... Tiene que registrar. Se tiene que registrar. No sé si pueden ponchar ahí el QR code. Exacto. O sea que vamos a llamar a alguien que realmente ese número, en algún momento la persona se escribió. Y solamente por salir ganó. Ahora tiene que escoger entre unos sobres. Claro. Así que es bien fácil. Ahora mismo, el sorteo loco, usted pone su teléfono, lo pone en modo de foto y lo pone en ese QR code que está debajo de mí. Mira, así mismo como está. Y eso lo va a llevar al link del sorteo loco. Usted se va a registrar igualito como se registró en el sorteo de los 22.222. Bien fácil. El nombre, el teléfono, la dirección y el email. Y entonces, de esa lista, nosotros le vamos a dar el sorteo y vamos a sacar una persona. Y obviamente me tiene que contestar. Me tiene que contestar la persona y vamos a jugar con unos sobres. Y hay de 20 dólares hasta... Hasta... Hoy hay de... Hasta 200. Hasta 200 dólares. Eso, eh. Así. Y lo importante es que tiene que ser 787 o 939. Exacto. Esa es la condición. Area Code de Puerto Rico. Area Code de Puerto Rico con 787 y 939. Así que ya me invito, vamos a la llamada loca por 200 hasta 200 dólares. Preparado todo el mundo. Vengo ya me invito, pero ahora nos vamos con Ruth Tugoyey de Herrera. Los números uno de Moles y Enceres en Puerto Rico. Ruth Tugoyey son 600 en la llave ganadora. Oh, tenemos un modelo nuevo. Ok. Oye, vestido igual como los... Ahí estábamos. Esa. Vamos, modela tu ropa. Modela, Tati, modela. Modela tus zapatos, tu flor, la gorra, tu nuevo peinado. Oye. Tatín, muy bien. Quédate ahí. Ok. Ahí está. Muy bien, muy bien. Te ves espectacular, Tatín. Mira, vamos con la llave ganadora de Room Su Go. Mira, Room Su Go le recuerda que todas sus tiendas están abiertas de lunes a domingo para brindar atención personalizada a todos sus clientes. Tanto las tiendas como los centros de liquidación están abiertas sin cita previa y bajo las más estrictas medidas de seguridad, utilizando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas y las manos. Alex, bien importante que todos nuestros amigos sepan que estamos en los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses. Así que aprovecha porque esta oferta termina el 4 de julio. Para más información, visita nuestras tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Bueno, tengo por ahí ya, por vía Zoom, a Yarixa de Trujillo Alto y a Patricia de San Germán. Buenas noches, Yarixa, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Qué chévere. Patricia, buenas noches de San Germán. Buenas noches, sí, de San Germán. Oye, ellas se ven clarito, clarito. Oye, el internet está ready, el internet hoy. Muy bien. Sí. El mismo sistema de Jay Fonseca que se ve ahí de show, ahí. No usamos el de Tatín, exacto. Yarixa y Patricia, ¿cuánto dinero hay en el cofre hoy, productor? Hoy. 600 dólares. Hoy hay 600. Yarixa, vamos a comenzar contigo, mi amor. Me tiene que contestar cierto o falso para pedir una llave. Ok. Cierto o falso, Yarixa. En el mes de julio se celebra el descubrimiento de Puerto Rico. Cierto o falso. Falso. Y eso es falso. Muy bien, muy bien. Se celebra en noviembre. Yarixa, la llave número cuatro. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, Yarixa, ¿dónde está la llave que abre el cofre por 600 dólares, Yarixa? Dime el número. El dos. El dos. Vamos por el dos, vamos con el dos, vamos con el dos. Ahora sí, 600. Y, 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 y. No. No. No, no es el dos. Voy con mi amiga, voy con mi amiga Patricia. Patricia, ¿cierto o falso? Rivera y Rodríguez son dos de los apellidos más comunes de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto y es cierto, muy bien. Mi amor, la llave número 19, esta llave no es. Ahora, Patricia, ¿qué número abre el cofre por 600 dólares? Mírala ahí. Tres. El tres. Se van. Vamos con el tres. Ahora sí. Yo creo que se van, yo creo que se van. Vamos. Y, 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 y. Vamos. No. No. No es. Ok, Yarixa, la llave número cinco, esta no es. Yarixa, dame un número. Trece. El trece. Ay, 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 se van. Vamos con el trece. Ahora sí, ahora es que se van. Y, 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 y. Se van. Y, y, y. Se van. No. Patricia, dame un número. Patricia, dame un número. Ahí está. Mírala ahí. ¿Cuál? Once. Once. Se van. Vamos con el once, vamos con el once. Se van. Se van, 300. Vamos bien. Y, 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 y. Y, y. Se van. ¿Cuál era el número? Tatín, ¿cuál era el número? Era el número, era el catorce. Era el catorce. Eso significa que mañana hay 800. Era el catorce. Gracias por haber participado. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Venimos rápido. Venimos rápido. Venimos rápido. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.